Ricardo, Ricardo llegó, y ahora viene a contarte de todo lo que pasó. Ya llegó Ricardo, Ricardo llegó, y ahora viene a contarte de todo lo que pasó. Ricardo Sáenz, bienvenido. Un placer estar acá. Bueno, y dijimos, vamos a ponernos a rockear con un poquito de rock, bien rock, ¿verdad? La semana pasada Cristian me solicitó a mí rock, Cristian Hernández me solicitó rock, entonces me vine con un poco de rock. Claro, la puse a buscar rock y hay como mil canciones, o sea, son tantas, que es imposible correr las mejores. Hice una lista de más o menos las que me gustaron más. ¿Cómo está don Ricardo? Bienvenido. Hola, Julio, ¿cómo le va? Un placer tenerlo por acá, como todos los martes, llegó Ricardo, ¿con cuál vamos a iniciar? Porque a mí me encanta esta sección y la gente que está escuchando también, así que vamos de una vez, ¿con cuál? Vamos de una vez, escuchemos al rey del rock. ¡Ah, qué bueno! Elvis, Elvis. ¡Presley! ¡Qué bueno! Vieja y titica. Saluda, señor don Ricardo. ¿Cómo está, Jackie? Usted sabe que a mí también me encanta el rock. ¿Ah, sí? Sí, 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 de hecho es mi segundo género. ¡Hombre! ¡Al carajo! Para que sepa, ¿con cuál otra nos va a sorprender? Bueno, esta canción... A ver si es de mi gusto, a ver si es de mi gusto. Yo tenía como 15 años cuando salió esta canción, a mí me encantó. Y todo el mundo la ha grabado, la ha grabado. Muy bueno. El grupo se llama Animals, ¿verdad? The Animals. ¡Uy, qué buena! ¿Cómo se llama Gloria? ¡Oh, la música! ¡Uh, qué buena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gloria! 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 ¡Qué buena, ¿verdad? ¡Gloria! De ahí, ¿sás, con más? ¡Gloria! 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 ¿Los pollitos dicen? Sí, qué buena. La misma vara, la misma vara. ¡Ay, che! Tuvieron lo que a mí me gustó del rock. Cuando era joven, iba al montano y todos los lugares. Uno tenía el baile que era mover la cabeza. ¡Ay, carajo! Y era qué lindo. Sí, sí. Sí, me encantaba. No lo haga ahora porque se marea. ¡Ay! Yo guardia y viera con quemar del cuello el huevazo que me lleven. Vean, pero ya tú pongas yotras para ver si me acuerdo yo. Que vieras, qué bueno. Siempre ha habido como dos tendencias. La música más liviana y la música más pesada, más rock, más ácida. Por ejemplo, en Inglaterra los livianos eran Beatles, ¿verdad? Y lo pesado eran Rolling Stones. Eran totalmente diferentes, pero los dos buenísimos. Como si esta canción de Rolling Stones... ¡Uf! ¡Ay, carajo! ¡Me encanta esa pieza ahí! ¡Cierto! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Mita! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Saludadour! ¡Qué bueno verlos! ¿Cómo viendo el peñejo saludador? ¿Todo bien, don Ricardo Alberto? Todo bien, gracias, Rafita. Me encanta esta sección buenísima de París. Yo siempre escucho la música rock. De hecho, cuando voy al box, es la que pongo de primero para entrenar, inspirarme y poder hacer lo mejor en los ejercicios. Cuénteme, don Ricardo Alberto, ¿qué otra canción nos tiene? Acá hay una canción muy bonita. A mí me gusta mucho y tiene el nombre apropiado. I Love Rock and Roll. ¡Ay, tengo ayer! Yo me hice el corte de pelo y yo ayer. ¡Canten! Cante un pedacillo de I Love Rock and Roll usted. Ay, yo, amor, pero yo no soy cantante. Ah, ok, ok, pero ahí te lo digo. Pero I Love Rock and Roll. ¡Ay, qué buena que es! ¡Eso! ¡Me encanta! Pero bueno, yo la verdad que estoy conociendo mucho el rock. No he sido tan fan, pero me han encantado estas. ¿Cuál es la que sigue, don Ricardo? Bueno, esta pieza que viene a mí me encanta. Porque es una canción de un grupo no tan conocido, pero la usó todo el mundo, los motociclistas. Sí. Todo el mundo la usó. Oiga, Maraglen. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Me encanta. ¡Ay, qué buena! ¡Uy! ¡Sí, sé! Se pone to be wild. ¿Cuál otra sigue, don Ricardo? Don Pedro, ¿cómo está? Ya lo saludé yo. Yo tuve la suerte de... Sí, sí, sí. Qué bueno. Yo tuve la suerte de... Cuando estaba en California, viviendo... Ingresé a un barcito. ¿California? Y estaba... No había nadie en el bar. Solo había un muchacho sentado por allá en la esquina. Y el bartender me dijo... Ese Mike que está ahí es el... Fuggerty. John Fuggerty. John Fuggerty. ¡No! No le creo. Yo fui de acerquero, saludé y me fui. Y esta canción es de mi favorita de Creedence. Y después lo saludo. A mí no me gusta, a mí me encanta. Don Ricardo, qué buena música, ¿verdad? Nos tiene para hoy. ¿Qué otra canción? Ay, esta que viene me encanta. Sí. Esta tiene un trabajo de guitarra excepcional. A mí... Da Stride. Stride. Stride, algo así. Tiene un trabajo de guitarra que a mí yo lo escucho y lo escucho y no me canso. Adelante, great. Soltala. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es con Sting, esa que es Sting. No se va en TV. ¿Por qué me hice yo pianista? Le encanta el rock. ¿Por qué me hice yo pianista? Yo me tenía que haber hecho rockero. Yo estoy de acuerdo con el talento que usted tiene. Usted hubiera sido un rockero excepcional. Espectacular. Yo moviendo ahí la cabellera y todo eso. Buenísimo. No sé si cantante o guitarrista o qué, pero... ¿Cuál es la siguiente, señor? La siguiente canción es buenisísima. Del grupo Queen. ¡Queen! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablando así, hablándole a Calzón o Brauga. No quitao. Sí. Qué buena esta selección. Vacilón, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Este es uno de los géneros que más me gustan a mí. Porque uno le trae muchos recuerdos de la juventud. Claro que sí. Claro que sí. Porque antes estaban los salones. Sí. Y uno veía vacilina, ¿verdad? No, 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 no. Vacilina o así. Sí. Y había moas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y Elvis Elvis se peinaba así. Presley, Presley. Todos los carajillos se peinaban igual. Sí. Sí. ¿Cómo se llama aquella? ¿La galleta Summer? No, no. Donna Summer. Donna, Donna, Donna. Entonces, todo el mundo andaba el pelo así. Entonces, mira qué lindo, me recuerdo, me trae. ¡Póngase otra! Bueno, una de quienes parecen escuchemos a Pink Floyd. ¡Ay! ¡Ya me dieron por ser! ¡Chico Pink Floyd! Viene. Roger Waters. Jorge Ángel. ¡Todos juntos! ¡Ven, espere! ¡Tito! ¡Ven, espere! ¡Ven, espere! ¡Ven, espere! ¡Ven, espere! Póngase, póngase la adelgazar, Ricardo. Hola, hola don Ricardo Alberto. Vea, antes de seguir,... ¡Hola, hola, hola! Antes de seguir con esta sección útil y variada. ¿Qué le parece si vamos con la frase del día? ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Muy a propósito del tema de hoy, por supuesto! ¡Suéltela! Vea, don Carlos, eh, don Ricardo Alberto. Ya le cambié el nombre. ¡Un palo de una vez! Pongan mucha atención con la siguiente frase porque es muy profunda. Hay música que te transporta a otros lugares. Hoy, por ejemplo, en un restaurante pusieron reggaetón y me fui a otro. Muy buena, Rafita, qué felicidad. ¿Qué es lo que le encanta a ustedes los videos? Me fui a otro que pusieran rock. Adelante, don Ricardo Alberto. Hay grupos muy famosos que, ¿qué va a ser lo han traducido? Son los nombres de los grupos famosos a español. Por ejemplo, Robert Plant. Aquí era Roberto Mata. ¡Ah! Sí, Roberto Mata. Van Halen. Van Halen. Ponemos la Van Halen, que es buenísimo también. ¡Uy, sí! ¡Que Dios goce! ¡Que Dios goce! ¿Recuerda a Legos? La película de Legos. ¿Ya murió? ¡Jump! Llamas Jump. Me gusta, Pedro. ¡Ay, voy yo, amor! Ya, me emocioné. ¡Ay, qué vergüenza! Estaba metido. ¿Sí le gusta el rock a usted? Estoy bien. Me gusta, lo estoy sintiendo montones. Me encanta, Ricardo. A ver, ¿qué otra me recomendaría en este proceso para amar más el rock? Bueno, escuchemos otra vez a los Rolling Stones, el grupo que tocó Pain is Black al principio. Escuchemos esa, que es la más famosa de ellos. ¡Ay, qué rica! ¡I can't get no! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Go, go, 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 go! ¡Y back show! ¡Qué buena esa, Ricardo! ¡Qué buena esa, qué buena esa! Entonces, yo hice una edición de dos piecitas cortitas para que ustedes aprecien la voz de este maje de Guess Who. Se llama el grupo canadiense. ¡Venle a ver! Y esta es la otra. ¡Qué buena esa, no sugar tonight! ¡Qué buena esa, no sugar tonight! ¡Qué buena esa, eh! ¡Qué buena esa, no sugar para diabéticos! que buena la música a mi me recuerda yo viví en México viví en un montón de lugares en esa época del rock ahí estudió usted en México estudió mira mi familia es de Líbano pero es una historia muy larga ahí por el Líbano no, no, no voy a andar pero se pagó no, no, mira cuál otra canción tenés don Ricardo porque estamos disfrutando todo el mundo aquí en los comentarios Van Halen ¿qué te parece Van Halen? ah, pero sí chaval esto es Frankenstein ¿sí? sí Frankenstein Frankenstein buena canción también clásico del rock Ricardo cerramos con esta canción que viene con esta siguiente canción cerramos y hay que hacer una segunda parte pongamos la última la última sería el grupo favorito mío que por cierto se despeñaron en un avión algunos de ellos murieron esta canción la hicieron dedicada al estado de Alabama porque en la gira que ellos hicieron se les olvidó ir a Alabama entonces hicieron esta canción en honor de Alabama pero poco después hubo un accidente y algunos de ellos murieron de la gira qué buena canción qué buena oíganse de guitarra de la gira New York will remember ¡eh! ¡eh! ¡hacerme en baixe 'm in the middle round and now ¡oh! Sweet home Alabama ¡oh! 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 No, pócase, pócase la de Gantas, Ricardo. Estoy joven en pijama, estoy joven en pijama. Don Ricardo, siempre un placer tenerte con nosotros aquí en Pelando el Ojo. Hoy roqueamos, movemos la cabeza, en medio de esta tormenta, está lloviendo mucho. Están contando en redes sociales que hay mucha lluvia en todo lado, ¿verdad? Ojalá que no haya problemas. Sí, y Ricardo, nos complace decirte gracias, pero también ya jaló Ricardo. Así que... Ya jaló Ricardo, Ricardo Jaló. Y aquí quedamos contentos, con todo lo que contó. Ya jaló Ricardo, Ricardo Jaló. Y aquí quedamos contentos.